Enchufadísimo, 14 puntos ya para Letón. Wackensohn lo intenta también de 3, canasta la enchufa. Lude Wackensohn, primer triple del sueco en el partido. Subiendo la bola, Brown a punto de perderla, finalmente lo hace. Wackensohn recupera para Surne, Wackensohn la deja arriba y otra canasta más para Lude Wackensohn. 9 puntos delgado para el francés. Wackensohn se da la vuelta. El lanzamiento de 3 de Lude Wackensohn, la clava Lude Wackensohn. Vayan minutos del sueco, se va hasta los 12 puntos. Wackensohn se atreve con el lanzamiento de 3 y la clava de nuevo Lude Wackensohn. Vaya triplazo, 15 puntos. Por el suelo Mike Torres, intenta pasar entre 2, no le sale bien. La bola de nuevo para Lude Wackensohn, que la escondió ante la llegada de Abelix para conseguir más puntos. Suma ya 17. Suma ya 17.